La próxima década es una gran oportunidad para que Latinoamérica logre consolidar cambios democráticos importantes, concluyeron en el encuentro organizado por el diario español El País, los nuevos retos de América Latina. Esta no solamente puede ser la década de América Latina, sino puede ser ya el despegue definitivo para que en el siglo XXI seamos sociedades más prosperas, más igualitarias, más justas, más democráticas. El esfuerzo de integración inteligente, el esfuerzo de integración pragmático, quizá uno de los pecados que hemos cometido en este tema es que imitamos demasiado a Europa. Europa es Europa, América es América. Yo creo que ahí nos faltó un poco de capacidad de impulso político.